Inditex ha registrado un beneficio neto de 2.720 millones de euros durante los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, es decir, desde el 1 de febrero hasta el 31 de octubre, lo que supone un aumento del 12% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Las ventas se situaron en 19.820 millones de euros, un 7,5% más, al tiempo que crecieron un 7% a tipo de cambio constante. El resultado bruto de explotación alcanzó los 5.702 millones de euros, un 45% superior al de hace un año, mientras que el resultado neto de explotación se situó en 3.548 millones de euros, un 16% más. El grupo ha resaltado que el sólido desempeño operativo tiene un reflejo directo tanto en el impulso del beneficio neto como en la fuerte generación de caja, con una posición financiera neta que alcanza el máximo histórico de 7.734 millones de euros. El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha subrayado que estos datos confirman la estrategia de la compañía, al tiempo que ha destacado el excelente desempeño de todas las personas que integran Inditex, cuyo compromiso facilita que el modelo integrado de tiendas y online siga creciendo de forma firme y sostenida.